Quisiera ser aretito para estarte acariciando Saber si no hay otras bocas que por ahí te anden besando Quisiera ser aretito para estarte acariciando Saber si no hay otras bocas que por ahí te anden besando Quisiera ser aretito y en tus hombros recargarme Hacer que caigo y no caigo y más amá por resbalarme Quisiera ser aretito Y rozarme en tus cachetes Para saber si no tienes por ahí otros pretendientes Mamá café, pura por el de boleón, cuñado De tu orejita derecha yo quisiera estar colgado Y en las noches cuando duermas pasarme al otro lado Quisiera ser aretito Quisiera rozarme siempre en tu cara tan bonita Eres lo tierno y lo dulce que mi vida necesita Quisiera ser aretito Quisiera ser aretito Y rozarme en tus cachetes Para saber si no tienes por ahí otros pretendientes Quisiera ser aretito Quisiera ser aretito Quisiera ser aretito Quisiera ser arto